Bueno, recién empezó el gobierno del presidente Martinelli, creo que a escasos dos meses, presentó su renuncia al cargo de directora del tránsito, la ingeniera, la arquitecta Sandra Scorcia. En ese momento yo estaba como viceministro del gobierno y el presidente me pidió que asumiéramos temporalmente la dirección del tránsito. Eso me llevó por un periodo de como ocho meses con los dos sombreros, como viceministro del gobierno y director de la autoridad del tránsito. Finalmente el presidente nos pidió que nos quedáramos en la autoridad como parte de un proyecto importante y uno de los proyectos de los imperdonables de su gestión, que es el proceso de transformación del transporte, especialmente en el área metropolitana. No solamente estamos hablando de Metrobús, los Diablos Rojos, los taxis, sino también el proyecto del Metro que adelanta la Secretaría del Metro, que conjuntamente con el sistema Metrobús van a cambiar el tema de la movilidad urbana en la ciudad. Eso nos llevó primero a enfrentar un largo anhelo de mucha gente en la ciudadanía, y era el tema de que los taxis tuvieran un color uniforme. Por más de tres años y medio la disposición que ordenaba eso no se había cumplido. Empezamos un proceso de conversaciones con los dirigentes de Canatra, con quien, debo reconocer, mantuvimos y mantenemos una estrecha y buena colaboración. Debo agradecer el respaldo que la dirigencia de Canatra dio desde el día uno a este proceso de transformación. ¿De cuál son partes? Porque el proceso de transformación no involucra que los transportistas dejen de prestar el servicio. Los Diablos Rojos salieron, pero la mayoría de ellos tienen vinculaciones con otros sistemas de transporte en el país que van a seguir operando. Entonces, logramos que los taxis se pusieran de acuerdo y formalmente aceptaran el tema del color amarillo. Luego empezamos a colaborar con el ministro de la Presidencia, Papá Dimitri, que estaba coordinando el proyecto Metrobús. Y este proyecto está ya en su etapa final. Afortunadamente, se ha podido hacer un proceso de transición en nuestro país sin mayores traumas. En otros países, esta transformación ha costado hasta vidas. Aquí se ha hecho un proceso bastante ordenado. Por supuesto que con sus contratiempos, transformar el sistema de transporte de 40 años no es fácil. Incluyendo personas que se resistían al cambio. Pero repito, la mayoría y especialmente su dirigencia comprende perfectamente bien la modernización por la que atraviesa el transporte en la ciudad. Pero a este proceso, que de por sí ya era un proceso complejo, Entonces, le tienes que agregar quizás el componente más importante, que es el componente que adelanta el Ministerio de Obras Públicas, que es el tema del reordenamiento vial en el área metropolitana. Se están construyendo, creo que, 16 pasos a desnivel en intersecciones importantes y difíciles, como para ponerte un ejemplo nada más, la esquina de calle 50 con vía Brasil. Eso son intersecciones muy complejas. Entonces, el ensanche de la Domingo Díaz, que también tiene otro impacto. El paso a desnivel que va a estar frente al Instituto Nacional, que de alguna manera tiene que ver con una vía súper importante, porque es el ingreso de la gente que viene del oeste al área metropolitana todos los días. Y sale por ahí también. Entonces, este esfuerzo que hace el presidente Martinelli, en esta etapa no lo podemos ver. Y desde el día uno estuvimos advirtiendo, vamos a pasar. Los ciudadanos o los habitantes de la ciudad de Panamá por años es muy difícil. Y lo estamos viviendo. Pero yo lo que estoy seguro es que una vez culminado este proceso, vamos a tener una ciudad mucho más amigable, que se va a manejar de una mejor manera. En el caso específico de Metrobús, por ejemplo, el cambio del sistema de cobro, de pago en efectivo a pago con tarjeta, que te permita hacer transbordos. Las nuevas paradas que se están diseñando. Por años aquí las paradas fueron un desastre. Ahora vamos a tener paradas muy modernas, que van a dar un excelente servicio. Este es un proceso de construcción que se está adelantando ahora. Entonces, el tema de la redefinición de alguna de las rutas internas, que también está todavía en el proceso de negociación con la dirección del tránsito. O sea, no es solamente Metrobús, pintar los taxis amarillos y el metro. Es un complejo conjunto de cosas que tienen que ver con la movilidad urbana y que al final, estoy seguro, vamos a tener todos una mejor calidad de vida. Es más, nosotros aspiramos a que en pocos años nos acostumbremos a dejar el carro en la casa. Porque también agrégale al tema del cambio de Diablo Rojo a Metrobús, al tema de la construcción de los pasos a nivel, agrégale la compra de carros particulares. El año pasado se registraron 60.000 vehículos nuevos en una ciudad que tiene un trauma como el que tenemos nosotros a producto de las obras que está haciendo el gobierno del presidente Martinelli. Por supuesto que es difícil. Pero yo tengo la seguridad, la certeza de que culminadas las obras de la infraestructura vial, culminado el metro, nuestra ciudad va a cambiar. Señor ministro, la gente sabe que es necesario un cambio, una transformación, porque ellos forman parte de este componente, ¿no? Pero cuando usted ve los noticieros, cuando usted está en la calle, no se encuentra con las personas que están traumadas, que están quejándose constantemente del tráfico. ¿Qué mensaje le daría a esta persona? Lo mismo que hemos estado repitiendo desde el día uno. Esto, no hay varita mágica para resolver lo que está ocurriendo, producto, repito, de la transición del Metrobús, de la construcción del metro, de la construcción de la infraestructura, del reordenamiento vial del Ministerio de Obras Públicas, el ingreso cada vez más de carros particulares al país. Esto es cuestión de calma y paciencia, lo hemos dicho en todos los idiomas. Hay que tener paciencia. Esto va a demorar un año y medio más probablemente. Pero al final de ese periodo, créanme que vamos los panameños de la ciudad, los habitantes de la ciudad de Panamá y los que la visitan, a reconocer formalmente el esfuerzo que ha hecho el presidente Martinelli para resolver un problema que nadie le había querido poner el cascabel a ese dato. ¿Y por qué no se había querido hacer el cascabel? Por falta de voluntad política. A lo mejor precisamente para no exponerse a las quejas. Pero si tú tienes una responsabilidad, si a ti te eligen para gobernar como eligieron el 62% del presidente Martinelli, es para tomar decisiones y enfrentar esos retos, enfrentar esos problemas, no para darle la espalda. ¿Hay crítica? Sí, y la hemos sostenido. No, nosotros hemos sido criticados mucho. Pero vuelvo y repito, yo estoy seguro de que concluidas las obras, terminada la transición de Diablo Rojo a Metrobús, a los ciudadanos no les va a quedar otra cosa que reconocer que la movilidad urbana en nuestro país cambió. Hay otro ejemplo que no hemos compartido y se me viene a la memoria. El tema de los famosos semáforos inteligentes. Los semáforos inteligentes no fue un proyecto de este gobierno. Fue del gobierno anterior. Pero cuando empezamos a ver las cosas, hombre, yo debo reconocer que ese es un buen proyecto. Pero ese proyecto también se ha visto afectado, igual que Metrobús, por el impacto del proceso de reordenamiento vial. Pero cerrado la etapa de construcción, el cambio de Diablo Rojo, el control de esos buses vía GPS por parte de la empresa para evitar las regatas y las vías prácticas del pasado. El tema de la redefinición del sistema de operación de los taxis con los contratos de concesión. El tema de el metro funcionando. El tema de los pasos a desnivel para no tener que estar haciendo alto en demasiado semáforo. Y además de eso, el sistema de semáforos controlados por computadoras, que es el sistema que denominan semáforo inteligente, va a cambiar la ciudad de Panamá. Sin ninguna duda. El esfuerzo en el ensanche de la cinta costera. Para que sea también un desahogo de la ciudad al puente. Entonces, yo creo que quizás alguna de las preocupaciones de mucha gente era por qué hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y yo recuerdo haber estado en un panel con dos arquitectos urbanistas muy renombrados en nuestro país, y yo les hice la pregunta, si a juicio de ellos era mejor hacer lo que decidió, la ruta que escogió el presidente Martinelli, de enfrentar los problemas de un solo tiro o haberlo hecho escalonado. Y los dos me respondieron que, a juicio de ellos por lo menos, era mejor la opción que escogió la gestión del presidente Martinelli. De coger el toro por los cachos, enfrentar los problemas, y en un periodo de dos o tres años, por traumático que fueran, hacer el esfuerzo para dejarle, como legado de esta gestión, una ciudad con una movilidad urbana mucho, pero mucho mejor de lo que teníamos cuando asumimos el gobierno.